Gimbal Amut Bet, Gimbal Amut Bet ante último renglón. Dimos en la Mishnah, ya el primer din de una sukkah que tenía más de 20 amut de altura, la Mishnah dijo que realmente sukkah pesulah. Dimos tres motivos en la Gemara, Rabah, Vizera y Rabah. La Gemara ahora quiere analizar distintas situaciones de sukkot, que tiene más de 20 amut, cómo se podrían solucionar y optimizar la sukkah para poder utilizarla. Dice así, El hombre, para poder optimizarla y dejarla apta para el uso, decidió elevar el piso. Con qué, él decidió elevar el piso y dijo, voy a llenar con colchones, almohadones. Entonces, estos son gorditos, son gorditos. Traemos todos los colchones de casa, los ponemos ahí en el piso. Si se hace más alto, bueno, nos sentamos ahí arriba. Además, nos podemos tirar así como reyes a dormir, por lo menos para dormir a la noche en esta sukkah. Y nos vamos a tener las 20 amut de altura, que secaja, donde estamos nosotros ahora. Tenemos menos de 20 amut. Esta sukkah va a estar que llenar o no va a estar que llenar. Dijo sobre esto, Pasut Agumara, La Eben Miut. Este tipo de disminución no es válida. Incluso que él no tenga pensado sacarlo de ahí. Durante toda la semana de sukkah. Yo pienso dejar esto acá, todo sukkah. Y fijo que queda acá. Me ha falgado, como continúa la palabra, me ha falgado de batrino y de culo. Por más que él dijo, yo voy a dejarlo, sacó de su boca claramente, mi intención es poner esto acá y dejarlo toda la semana de sukkah de acá por completo, hasta después de llegar a hacer esto, no voy a tocar nada que quede fijo acá. Igualmente, no sirve. ¿Por qué no sirve? Mi yum, le batla da to etzel kol adam. No es normal que una persona anule y transforme sus colchones y sus almohadones en parte de piso. No es normal. Lo que se arruina es caro. Llueve. No es normal. Entonces, por más que esta persona realmente está dispuesto para poder la sukkah esta, no importa. Batlada, torce kol adam. El pensamiento, la intención de él, incluso lo que él dijo claramente que piensa ser así, no lo podemos tomar en cuenta y no se va a llamar que el piso ni comienza desde los colchones, sino va a comenzar realmente desde tierra firme. Ahora, si él tiene paja, paja, ya es algo menos costoso, algo barato. Entonces, el resto, lo sobrante de las espigas que cosechó, bueno, es verdad, se le puede dar uso como combustible, pero lo puede utilizar también como alimento para los animales. Es verdad, pero no es ya un producto caro, pero tampoco se hace tanto problema y mala sangre si se llega a mojar, tampoco es que se arruina por completo. Incluso si se descompone, también le daban uso como dar a la madera para hacer que no vacan más, lo utilizaban como abono. Entonces, uso se le puede dar de cualquier manera, no me molesta. Entonces, en esta situación, temen un biteló, si él puso paja, llenó todo con paja, que también, es algo que se infla mucho, ocupa mucho espacio, así es más fácil disminuir la altura, y él se va a sentar y a acostar allá arriba, si él biteló, él dijo, esto lo voy a dejar toda la semana, hasta después de irme a hacer, dejo todo acá, no toco nada, que quede ahí, que se haga como parte del piso, es de miahut. Esto sí, lo podemos considerar miahut. Y decimos que esta suqqa, por lo menos durante los días de suqqot, tiene una altura menor a 20 amos, o sea que el piso va a comenzar desde ahí arriba. Esta suqqa, que yo la he dicho solamente para suqqot, la considero que tiene piso de paja, porque existe que la persona deje la paja en el piso, bien, y que la abandone por tiempo prolongado. Aquí está preguntando con respecto a ta'asebe no minasui. El problema de ta'asebe no minasui, la pregunta es correcta, hablan sobre este puntito los falsís, pero el problema de ta'asebe no minasui, es cuando yo no tengo suqqa, o no tengo seqq, y fabrico el seqq indirectamente. Por ejemplo, el caso que está en la jornada más adelante, es la persona que tiene una montaña de paja, y él excava un oso dentro de toda esa montaña de paja, quedándole ahora pared, ese techo todo de paja. Imaginadme, un seqq de paja es kashev. El punto es que él fabricó el seqq haciendo un oso de bebé, yo no tenía suqqa en absoluto, no había ni siquiera techo, ya solamente un montículo de paja, yo hago un oso, creo el espacio, y al crear el espacio, ahora automáticamente estoy fabricando un seqqa. En todo momento que yo no había fabricado un oso, no había acá seqq en absoluto, era solamente una montaña de paja. En cambio, la situación nuestra que nosotros estamos hablando, yo ya tengo el seqq, el seqq fue puesto, fue colocado, es un seqq ayer, era un problema de la altura solamente. No porque había una falta en el seqq, el seqq en sí mismo es un seqq ayer 100%. No tenía un problema completamente con el cielo ajeno, externo. Es una cuestión de la altura, lo que yo decía acá fue arreglar la altura, yo no arreglé ese caj. Defino que tal en los posquins, si ya quieren, están preguntando, entonces nosotros podemos agregar un poquitito más de comprensión a esto. Si la suya nuestra es compatible con todos los motivos que estudiamos. Nosotros decimos, por ejemplo, el motivo de Rabá, que el azúcar tiene que ser haray y no fija. Cuando tiene más de 20 amos de altura, entonces las paredes son sólidas, fuertes. Bueno, acá las paredes son sólidas y fuertes, y las paredes sí tienen más de 20 amos de altura. Entonces el azúcar no tendría que ser que llenar. porque las paredes son paredes sólidas y firmes que tienen más de 20 amos de altura. Bien. Entonces el Penedio, Shua, que él analiza esta llenar, porque estamos estudiando acá es compatible con los demás motivos, él dice no hay ningún problema. Porque cuando nosotros agregamos al piso, lo que estamos haciendo nosotros es disminuir de la pared. Nosotros consideramos que la pared comienza donde está el nuevo piso. Por más que si yo me paro de afuera del azúcar, es más grande, más alta, porque la altura ahora de la pared va a variar si yo la miro desde adentro del azúcar o si la miro de afuera. Si la miro de afuera tiene más de 20, si la miro de adentro tiene menos de 20. No importa. Lo que a mí me interesa es a lo que le compete al azúcar. Y si yo lo miro desde adentro del azúcar, desde adentro del azúcar, ahora la pared no tiene 20. Paredes de azúcar, no paredes que hay en la casa, las paredes de azúcar tienen menos de 20. Entonces dice Penedio Yohua, lo que nosotros decimos acá es disminuir la altura de las paredes. Y lo que dice fue disminuir la altura de las paredes, entonces el secaje en absoluto fue tocado para atrás. Entonces no hay problema de estar haciendo el dominazo. ¿Está bien? Bien como estudia el Penedio Yohua. Muy bien. Las paredes están. Las paredes están. No es que no hay paredes. Paredes hay. Lo que yo estoy diciendo ahora es disminuir la altura de las paredes. Las paredes estaban. No es un azúcar que le faltaba en paredes. Muy bien. O sea, paja y tierra está bien. Ahora vamos. Entonces volvemos. Dice la Mará. Entonces, con chiquen afaro mi telo. Entonces, yo puse paja. Dije, no, esto lo voy a dejar acá toda la semana. Oh, con chiquen. ¿Sí? Dice la Mará. Tierra, piedras, escombros. Esto va a dar y el deje de la gente de dejarlo ahí. Dice, voy a dejar esto toda la semana. Y va a dar que esto va a servir como disminución de la altura del azúcar y el azúcar va a ser quesherá. Ahora, vamos a situación que sería intermedia. Esta primera que hablamos de colchones, almohadas, etcétera, claramente la Mará dijo, no hay manera. No sirve porque no es de vez que la gente va a dar lo mismo. paja, tierra, escombros, intencionalmente y digo, lo voy a dejar toda la semana. Van Dijk, esto se llama disminución. Teben, me era, tiene farmoto, caso intermedio, paja, pero yo no dije, lo voy a dejar toda la semana acá. La verdad, no tengo pensado usarlo, la verdad, el proyecto así en la cabeza, mentalmente, no veo que lo tengan que utilizar en la semana ni para darle a los animales, ni nada, pero la verdad, él nos dijo, esto lo voy a dejar acá toda la semana. Lo puso, estamos, ahora lo voy a poner para que tenga el azúcar. No tiene pensado quizá moverlo, o afar, setar, o, tan, tiró tierra, escombros, ahí en la azúcar y ni siquiera pensó, si esto lo necesito, no lo necesito, qué voy a hacer, nada, ni siquiera pensó. La paja, él sí pensó y la cabeza le da que no lo van a tener que usar, pero no dijo, lo voy a alumnar por toda la semana. El segundo caso es tierra y piedras, como dijimos, que es algo que menos uso que la paja todavía, pero él ni siquiera pensó cómo viene la semana. Está, lo puso ahí porque ahora necesito. ¿Es caser o no es caser? Dice Maram, Mahlok, esta situación, va a ser discusión entre los míos y jajamim. Dice Maram, tenemos una Mishnah que la Mishnah no habla en absoluto con respecto a su casa. La Mishnah esta es una Mishnah que es Aholó, está hablando con respecto a Tumat hoy. Todos sabemos que de encontrarse un muerto bajo un techo, todo lo que se encuentra bajo ese techo se impurifica, pero esto es siempre y cuando que haya una condición mínima que tenga una altura de un tefá, que esté separado, digamos así, el piso de techo a un tefá. Ahí nosotros podemos considerar que hay un techo, hay un espacio. Si es menor a un tefá, entonces estudiamos ya muchas veces la Tumá. No se puede comprimir en una altura menor a un tefá, si se lo puede bien explicar de esa manera, y Bocá, que se llama Tumá, retutá, será como que la tenemos aplastada, encerrada, comprimiéndola, no podemos comprimirla en menos de un tefá de altura, y esa Tumá, Bocá, 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 va para arriba, va para abajo, y todo lo que se encuentra arriba va a estar también incluso por arriba del techo. Ahora bien, dice la Mishra, Bocá, que está dolor, Báit, Shemilá, Utebel, Ot, Senolot, había un muerto, bien, o Cazay, Basal, Nameth, un Cazay, de acá en el muerto, bien, o Eber, un miembro, sí, entero del muerto, que también, también va hoy, y lo que hicieron fue llenar toda esa pieza con paja, o con, sí, Tenerolot, tierra, piedra, Utebelot, esto lo vamos a dejar acá, esto va a quedar acá, por un año, por lo menos, vamos a dejar esto acá, hubo, muchísima producción, y ya no, a quién venderle tanto, esto lo vamos a dejar acá guardado, por lo menos un año, que queda ahí, vitruo ahí, Mebutal, se llama, que me mete, está anulado, pasa a considerarse ahora que todo este ambiente, toda esta habitación, si la vemos porque está cerrada por completo, que no tiene ningún espacio libre, porque la llenaron por completo con paja, y si es así, la tumba ahora no tiene espacio, para, también, distribuirse, dentro, de este ambiente, y quien pase por arriba, de esta casa, se va a hacer también, porque la tumba, es tumba, retruita, y bocad, ve o la, esto es lo que dice ahí, la millama secretaria de dolor, porque la dice, mi multa, no, justamente, mi multa, como está, considerado, anulada, la paja, dentro del lugar, se llama entonces, que todo el lugar, estaba completamente cerrado, no hay espacio, y si está todo cerrado el lugar, entonces, la tumba, no se encuentra, bajo un techo, la tumba se encuentra, en todo un lugar cerrado, si está todo el lugar cerrado, entonces, la tumba, sale hacia arriba, sale hacia arriba, no hay como entrar al lugar, está todo ocupado, el lugar está todo ocupado, está todo lleno, no hay espacio, la camina es, para que pase por arriba, normal, si yo pasaba por el techo, de esa vivienda, no me purifico, porque la tumba queda concentrada, dentro de la casa, ahora que en la casa, no hay espacio, entonces, la tumba, se llama tumba, quizá, y atraviesa el techo, y sale para arriba, quien camine por ese techo, se va a impunificar, ahora, va a ir a mi lado, no me gusta, dice la llamada, vítenlo, no vítenlo, no, todo el motivo es, porque el dijo, voy a anular, voy a dejar esto puesto acá, no lo voy a sacar, ahí que nosotros decimos, que pasa a ser falta, o decir, de la construcción del piso, pero si no hizo bitún, quiere decir, que no se anula, entonces, vemos claramente, que incluso, que esta persona, no tiene pensado, no va a hablar, si no hizo bitún, no se anula, a pesar de que estamos hablando, de paja, y tierra, y piedra, igualmente, hace falta, bitún, intencionalmente, si no, no lo vemos, como parte de la construcción, también aquí, vamos a decir exactamente, lo mismo, que no se va a anular, esta sería, la opinión, de los jajamí, que sostienen, si no hay bitún explícito, no se anula, betane alá, y estudiamos, y la tosefta, sobre, samishná, el piso, yomer, temen, de enatir, de fomnoto, arehu, que afar, setam, ubaté, dijo el piso, paja, por más que no la anuló, explícitamente, pero no tiene pensado sacarla, él la puso con la intención, de que quede ahí, lo dijo, esto lo voy a dejar acá, no me la voy a sacar, eso, tiene la misma consideración, que haber rellenado todo, con tierra y escombro, en el lugar, sin haber pensado nada, ahora tengo que liberar todo, bueno, ponerme todo acá adentro, después vemos que hacemos, ahora pone todo ahí, y no pensó, que, y que se va a hacer más adelante, UBATEC, y se anula, y se llama, parte de la construcción, de acuerdo a B.O.C., incluso que no lo anuló, explícitamente, igualmente se hace, y pasa a ser parte, de la construcción, entonces lo mismo, con respecto a la azúcar, en ese caso, para B.O.C., va a ser una azúcar, que llena, afara, la atil de Fandotón, areu que se tanteen, pero abatí, ahora si él puso tierra, y escombro, con la intención, de retirarlo, y mañana, pasado, lo va a retirar, y con esa intención lo puso, eso es como Pajastam, que Pajastam, normalmente uno suele darle uso, como dijimos, para comestir, comestir a todos los animales, eso es como combustible, para encender fuego, y no se va a anular, por lo tanto, si podríamos dividir, en dos, de acuerdo a Jajamí, lo que anulaste, si existe, normalmente anulado, si lo anulaste, es válido, entonces se llama, que el piso está más elevado, y si no lo anulaste, no hay lo que hacer, así sería la opinión, de los Jajamí, cosas, que no, no se suelen anular, como colchones, etc., no tienen nulidad nunca, así sería el cuadro de Jajamí, el cuadro de Jajamí, el cuadro de Jajamí, dividimos en tres, las cosas que nunca se suelen anular, como colchones, no hay discusión, nunca van a poder ser parte, del piso del azúcar, cosas, que uno normalmente, le puede dar uso, como la paja, si no la anulaste, intencionalmente, no se va a anular, perdón, ¿de acuerdo? Digo, sí, incluso si no la anulaste, pero si tenés intención, de dejarlo ahí, tenés intención, de dejarlo ahí, no pensaste sacarlo, ¿sí? Se va a anular, o si quién, si lo anuló, también, explícitamente, pero, si lo puso Stan, a la paja, entonces ahí, no le va a funcionar, y no va a ser parte, del terreno, que cambió la tierra, es más cal que todo, y justo si la puso Stan, se va a anular, muy bien, ahora vamos a pasar, bien, a otro caso más, y al margen, la haja es como jajamín, que hace falta, anularlo, bien, explícitamente, para que se pueda, considerar que se elevó el piso, continuamos ahora, con otro caso parecido, ahí está, que gohan, me asli mamá, yo tengo el secaj, que está por arriba, de los 20 amos, pero, yo hice el secaj, vamos a decir, con ramas de eucalipto, las ramas de eucalipto, si bien, tienen quizás, el tronco, un poquito más rígido, ramas un poco más rígidas, pero siempre, los extremos, son más blanditos, y caen hacia abajo, yo también puse un montón de ramas, que están arriba, de los 20 amos, pero, los extremos, entonces ellas caen, y están, dentro del shiol, al margen, el dino es, que es suficiente, contener, un halal, un espacio, de 20 amos, no necesito, que el secaj, esté dentro, de los 20, si el secaj, está, en el amas 21, la sucaj, es que será, hasta 20 amos, de halal, de hueco y espacio, es que será, si se llama, no se llama, el masaje de eucalipto, al principio, no se llama, no se llama, no se llama, halal, es ríg, tenal, tanto para sucaj, como para arudas, si la mascarada, el maral, ahí el masaje de eucalipto, entonces, cuando dice acá, donde salga, si había un árbol, sigue, la persona había puesto, ramas de eucalipto, los extremos de las ramas, son blanditas, y caen, son rígidas, caen hacia abajo, entonces, las ramas en sí mismas, están puestas más altas, pero los extremos de ellas, caen hacia abajo, y quedan, dentro del shiú, correspondiente, como nosotros, consideramos, esta sucaj, nosotros vamos, detrás, vamos a decir, de donde, está sostenido, ese caj, de donde se sostiene ese caj, o, a mí me interesa, lo que yo veo, como quien dice, en la práctica, yo en la práctica, veo parte del secaj, dentro de los 20, ah, todo esto está sostenido, por arriba de los 20, entonces, cómo es esto, dijo sobre esto, y, ahí está, igual me sirvan más, los extremos de esto, escriban más, y, si la tam, merumbaba, jamás, que llegará, tenemos que hacer el siguiente análisis, va a ser complicado, confirmar la información, bien, pero, de poder corroborarlo, si todas estas ramas, que caen, dentro del shiú, tendrían más sombra, que son, es decir, si yo quito, todo lo que está, fuera, del shiú, por arriba, de la altura, también máxima, si yo quito, todo eso, con lo que cuelga, para abajo, hay más sombra, que son, es decir, que sería suficiente, para que funcione, como se caja ayer, en la general, la azucar, esta va a estar, pero si no, eso es para azul, porque en la práctica, entonces, lo que me está funcionando, como se caja, es gracias a lo que está, por arriba, de los 20, donde arreglo, con lo que está colgando, dentro del shiú, y abayé, y abayé, quiso analizar, situación inversa, nosotros acá, lo que vemos, es, que no va a tener, consideración, de secaj, a menos que haya, más sombras que son, esto que cuelga, y abayé, y quiso analizar, que pasa, en la situación inversa, vimos en la Mishnah, que el shiú, mínimo, que tiene que tener, como altura la suca, es 10 tefajin, que pasa, si la altura, está dentro de la regla, tiene 11 tefajin, pero también, cuelga, los extremos de las ramas, hacia abajo, y si yo tomo, en consideración esto, no tengo ahora, 10 tefajin, le quedan 9 tefajin, de espacio, porque están estas ramitas, que caen hacia abajo, sabá, abayé en el mar, abayé hizo un análisis cálculo, dijo, 1 más 1 es 2, y 2 más 2 es 4, entonces, muy sencillo, si vos me dijiste, que cuando tengo, más sombra que sol, entonces se llama, que el seca, está abajo, y si es más sol, que sombra, eso es como que no existe, acá voy a decir lo mismo, y mahamatam, lupan nitsilatam, que será, de ser estas, estas hojitas, estas ramitas, que caen hacia abajo, pocas, y tengo más sol, que sombra, por parte de ellas mismas, entonces, acá se llama, que no hay seca, se llama, que no hay seca, todo el seca, que es considerado, la parte de arriba, entonces, ese seca, se cuenta, en la altura, correspondiente, y se llama, que tengo, un espacio, de 10, con un seca, que está, por arriba, de 10, porque estas ramitas, que caen hacia abajo, no se llaman seca, y tiene que ser, suca que llenar, cuál es el cálculo, que me está fallando, tu cálculo, es correcto, al nivel seca, al nivel seca, usted tiene razón, 100%, hay seca, y por parte de eso, suca que llenar, tenés razón, pero, no se la habilito, y es una suca, que falta tiene, dijo, y dijo, que hizo una casa, hasta dijo, vos tenés que, habitar en la suca, es verdad, por parte del nombre, de suca, sí, es suca, pero esto, no es habitable, lo que nosotros, dijimos, es justamente, para que uno, pueda tener, un espacio mínimo, para moverse, él va a estar, reclinado, como comía la gente, antes reclinado, tipo diván, muy bien, hasta hoy, este pajín, el hombre puede estar, reclinado, relativamente, con comodidad, también tiene, casi un metro de altura, no está reclinado, puede poner la mesita, acostarse, comer, si todavía, él va a tener ahora, esta ramita que cae, esta le cae en la cara, el hombre se puede mover, esto es una, mirá cirujá, esto es una vivienda, imposible de tolerar, el hombre se quiere mover, le da la ramita en la cara, para otro lado, le queda la ramita en la cara, esto ya no es, imposible habitarlo, Mishan dirá, Serujá, Mishan que sería algo, como dijimos, insoportable, que causa rechazo, por ese motivo, va a ser pesulado, pasamos ahora, bien, entonces tenemos, primero, disminuir la altura, bien, de abajo para arriba, probamos, disminuyendo con colchones, no funciona, con tierra, bien, y, baja, si él puso intención, lo voy a anular acá, por una semana, dijo, no, por una semana, ahí dijimos, el culiano va a ser cayera, si nosotros disminuimos la altura, pero no por el piso, disminuimos la altura del CK, que tiene las ramas que caen hacia abajo, si esas que caen, tienen más solos que son, imagínate, también, eso va a ser válido, ahora trae, una cuarta situación, cómo nosotros podemos disminuir la altura, hay tal que voy a meslima más, yo tengo CK, de piso a techo, más de 20 a mod, bien, un CAP es una por su altura, UBANABA ITZTEBA, que no es el DOFENA EMPSA, y Atene KULA, su CK normal, que ahora dice la llamada, es un CK con tres paredes, no hace falta más que tres paredes en la SUCK, además va a entrar más adelante, si las tres paredes tienen que ser completas, o no, por ejemplo ya conocido, que es el CK de Jatán, el CK de Jatán, el CK de Jatán, el CK de Jatán, pero la llamada siempre analiza una SUCK de tres paredes completas, la cuarta sería la entrada, no hay problema, ahora bien, tenemos que se encuentra más de 20 a mod, el hombre, SUCK amplia, lo que él hizo fue, construir una ITZTEBA, una ITZTEBA sería una carima de piedra, es decir, él acá realmente construye un piso, así como uno hace, muy bien, el zócalo, la banquina, para colocar el mueble de cocina, agrega material abajo, y el hombre, esto fue lo que hizo, colocó piedras, barro, que se seque, y le quedó toda una estructura, esta estructura él la puso de pared a pared, a lo largo de toda la pared del fondo, que serían las tres paredes, a lo largo de la pared del fondo, perdón, aquí había salido un poquito, aquí tenemos, sí, el gráfico número 20, para los que tienen, sí, la Gemarot, el Neodot, la Faiomi, sería como este gráfico, que está aquí, de pared a pared, de pared, a pared, él construyó, toda, esta banquina de piedra, y desde aquí, ahora hasta se caja, en menos de 20 amos, qué tamaño le hizo, de pared a pared, esto está perfecto, todo el ancho del azúcar, y, como decía, a lo largo del azúcar, le puso shiur mínimo de azúcar, así que en siete tefajil, diez tefajil, tiene shiur de azúcar, es decir, hay acá, un espacio, mínimo, de azúcar que llena, toda esta, la misma nada que estamos viendo, tiene shiur de azúcar, y esa parte, tiene tres paredes, la del fondo, que la estaba acompañando, la del fondo, y, las dos de costado, entonces tenemos, una, dos, tres paredes, con un shiur de azúcar, y con un secaj, que está dentro de los 20 amos, que va a ser azúcar, que llena, ahora bien, dice sobre esto, la de Mara, ahí está, que voy a mencionar, Mara, y se va, hizo esta construcción, como dijimos, esta pequeña, si, banquina, ahí debajo, que negue, dos, en el ensayi, a tener que un lado, pegada, está bien, frente a la pared, central del fondo, a todo su lado, y tiene, como dijimos, medidas mínimas, de el shiur de azúcar, es que será, y este que será, allí nos dice, un jitú enorme, allí dice, es que será, toda la azúcar, incluso la parte, que no tiene esta construcción, que ahí voy a tener la azúcar, el secaj, a más de 20 años, también va a ser una azúcar, que llena, eso, se basa en otro concepto, que todavía no lo estudiamos, pesal ayotzen min azúcar, un secaj, que se extiende, más allá de la azúcar, yo tengo la azúcar, que llena, y el secaj de la azúcar, se extiende, más allá de las paredes, también, debajo de ese secaj, es el zuccaj que llera, allí lo compara, y dice, aquí también va a ser lo mismo, yo ya tenía aquí, la primera parte, en la pared del fondo, que tenía el zuccaj que llera, todo lo que continúa, del secaj para adelante, se llama continuación, de la azúcar que llera, que tenemos aquí al fondo, y todo ese espacio, va a ser casero, bien, ya discuten, también discuten, tenemos más lo que tres solís, pero Rajiv, estudia de esta manera, un min azúcar, ahora si el hombre, en vez de construir esto, a lo largo, de todas las paredes del fondo, la construyó del costado, acompañando una de las paredes laterales, del azúcar, entonces, ahora, yo tengo un problema, por más que yo lo haga, a lo largo de todas las paredes laterales, voy a tener solamente dos paredes, la pared lateral, y la pared del fondo, que acompaña solamente, el ancho de esta construcción, como se puede observar aquí en el gráfico, número 21, él construyó, y solamente, al lado de la pared lateral, entonces, yo tengo esta pared lateral, y la pared del fondo, solamente, que acompaña, tiene dos paredes, por más que esto, si tiene su de azúcar, pero es una azúcar, que tiene solamente, dos paredes, azúcar con dos paredes, no es, que será, la tercer pared, está, si, desconectada, de nuestra azúcar, dice sobre esto, la demanda, y, 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 de nuestra, que será, que será, si, de esta construcción, hasta la pared dentro, hay cuatro, amot, esta azucar va a ser pesulá, si no es una azucar que llena ¿por qué va a ser una azucar que llena? si tenemos aparentemente dos paredes el din es alahar emoyel sinay dofen akumah, la pared la Torah me enseña que puede doblar, y yo lo que voy a hacer es lo siguiente, hasta cuatro amot se puede aplicar dofen akumah y decimos que la pared dobla no veo al techo esto como si fuera techo, que sería así caspa azul, lo considero una extensión de la pared y sería una pared que dobló hasta cuatro amot yo puedo decir que la pared dobla entonces, si yo hago que esta pared doble, cuatro amot que es lo máximo que existe virtualmente continuar la pared, me va a quedar entonces que esa pared llega justo hasta donde está la itzzeba, hasta donde se encuentra esta construcción que está abajo entonces tiene tres paredes las dos originales más esta tercera que yo la entendía que estaba alejada pero que atrás me enseña que no no se llama que está alejada porque yo veo a todo ese espacio como si fuese pared y me la tengo en su paquillera si está más alejada de Ardán no, entonces ya no tengo como relacionarla con este espacio y va a ser una porque no solamente dos paredes cuatro amotes de donde comienza la itzzeba es o cuatro amotes la otra cuatro amotes de donde comienza la itzzeba a la pared de enfrente si esta fuese la itzzeba y como sería que de aquí hasta aquí que sería para el frontal no puede haber más de Ardán ok entonces esta pared que está acá la considero que llega hasta aquí porque dobló aquí arriba y se llama que baja y justo a la altura de la itzzeba y toda esta parte se llama la itzzeba que llega en este caso Vat-Dai que no se puede comer en esta parte porque se llamaría que el hombre se encuentra adentro de la pared no adentro de la zucar toda esta parte nosotros la vemos como si fuese pared no zucar ahí Vat-Dai que no se va a poder sentar a comer Rado Rado y José pero por qué no doblar la otra pared la pared donde está la banquina construida y ya tendría las tres paredes no me sirve para qué la voy a doblar si el único lugar que ayer es solamente donde se encuentra la construcción yo necesito que en secas me quede a menos de 20 amod pero no yo hablo es donde está esa construcción y esta construcción ya tiene la pared de al lado que es considerada su primer pared si entonces ya tiene esta pared y tiene la pared del fondo también y la de adelante la pared no yo hablo la de la delante la delante la delante está abierto el frente está completamente abierto por eso hago doblarla de costado para que me cierre esa pared y tenga las tres paredes me entienden me explico no no perdón el concepto de dofenakumá no es correr la pared del lugar es continuar la pared si la pared que yo ya tengo digo que continúa con el techo no agregó paredes en donde no hay lo que hago es extenderla el techo que se encuentra en esta parte yo lo veo como una extensión de la pared se llama que la pared termina ahí o sea se extiende en el techo no en el costado poner paredes donde no hay y ese sería el jidush de dofenakumá muy bien sigue la pared diciendo ¿cuál es el jidush que me estarías diciendo en esta situación que existe el concepto de dofenakumá que la pared dobla y como estamos explicando para eso no necesito ningún emorá que me lo venga a decir lo tenemos escrito una casa que por algún motivo vamos a imaginar él tenía una claraboya un tragaluz de vidrio en el techo de la casa en el centro del techo de la casa para donar luz tenía este tragaluz todo de vidrio alguien tiró alguna piedra cayó algo se rompió todo era justo antes de Sukkot dijo perfecto vamos ahora por lo menos para Sukkot llenar todo esto con secaj y quiero comer abajo si ya igual se rompió en vez de arreglar nos vamos a aprovechar llenamos esto con secaj y utilicemos como una sucaj es posible hacer aguación o no dice sobre esto la Mishnah y mi es minakot en la secundaria amot pesulá si la distancia que va a haber entre ese secaj y la pared porque esto estaba en el centro del techo si la distancia en la que se encuentra ahora alejado este secaj de la pared es un poquito más de agua amot entonces si llega a ver cuánto amot de distancia es pasul no sirve porque el secaj este no se llama que tiene paredes alrededor es un secaj ayer pero es un azucar sin paredes el que se encuentre sentado abajo del secaj no tiene paredes alrededor las paredes están lejos no tiene nada que ver con él que será pero si tiene menos de cuatro amot entonces que será ahora el mefudas ya está escrito ahí no necesito a un emoraz que me repita el mismo que está escribiendo los emoraz en la mishná es un emoraz más un tema había lugar a marcar una diferencia que esa situación no sirva como modelo para la nuestra ¿cuál es? en el caso de Asha de Ser que el secaj hubiese sido más grande porque las paredes hubiesen estado más cerca eran paredes cien por ciento que llenó para cualquier sucaj yo tenía todo el techo este lleno con secaj Bataq era un sucaj que llena cien por ciento porque estas son paredes que son con todas las condiciones necesarias para un sucaj entonces cuando yo tengo paredes que llenó para el sucaj lo único que tengo es la distancia entre la pared y el secaj ahí yo encontré que la mishná me dijo si aplica alguien de Dofer a Fumá una pared que llenó para el secaj le digo bueno imaginamos que dobla y la relacionamos con el secaj que llenó pero la situación nuestra la pared de frente que yo tengo ahí del otro lateral no es una pared casher para sucaj es una pared que tiene más de 20 amos de altura y si esa pared estuviese con el secaj directamente era un azucar pesulá no servía esa pared bien como pared de un azucar entonces ahí yo te hubiese dicho quien dijo que una pared que no hubiese servido porque yo tenía esa pared pegada al secaj yo extendía el secaj hasta esa pared no iba a ser que llená porque es muy alta entonces donde vos viste que una pared que en sí misma no sirve para el secaj también se le puede aplicar el Dofer a Fumá y se sube a un azucar que llená eso no está escrito en la misión eso vengo yo y te enseño que también en esta situación vamos a aplicar el Dofer a Fumá ¿cuánto tiene que haber digamos de la pared que tiene la Istebá a la pared en frente para hacer el Dofer a Fumá vamos 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 es decir que la en medio de los dos no la pared es muy disponible está armando un chico lugar un chico lugar hay ¿qué te refieres un chico lugar? ¿pero hasta dónde estás calculando el tamaño para ser chico? vamos a decir que tiene un decir la azúcar tiene cuatro metros cuatro metros de frente la parte puede tener cuatro puede tener cuarenta también ¿cómo calcula 2 metros 40 en cualquier lugar que sea tenga 100 metros tenga 50 metros 2 metros va a ser 2 metros siempre es donde está la tarima esta tengo que calcular que haya 2 metros 40 hasta donde esté la pared si si hablamos 2 metros 40 si ese es 1,96 se puede hacer culá en este caso 1,96 va a ser jadonish acá sale el culá con el culá no se hace jadonish el culá no se hace jadonish el culá el culá el culá construyó esta tarima si tenemos nuevamente 20 metros de altura del piso al techo el hombre construyó una pequeña tarima cuadrada con shiul de su ca como corresponde si quiere 7x7 si quiere 20 tefajín por 20 tefajín no importa la su ca era gigantesca el hombre construyó una tarima grande en el centro alejada de todas las paredes en el centro obviamente en ese espacio para él para sus hijos 10 personas no hay problema no hay problema no hay problema no hay problema no se mira acá vamos a tener que hacer una medición para los tres lados donde se encuentran las paredes para los dos laterales y la pared del fondo si desde donde se encuentra esta construcción hasta ellas hay albamos perdido y el menos de albamos entonces tienes que llegar se llamará es más de lo mismo que estábamos hablando ¿qué me estás agregando? si estaba del costado si estaba del otro costado si estaba del fondo todo lo mismo la cuestión es que tiene que haber menos de albamos para poder aplicar tu franquimá ¿qué querés con esta situación nueva? pregunta la embalá ¿qué me quieres enseñar con esto? de albamos ¿qué es lo mismo que me dijiste antes? mahu de tema dice la embalá los señores acaso te podría haber dicho algo muy distinto hasta ahora hasta ahora hablamos de hacer dos franquimá de un solo lado una pared nosotros la doblamos y decimos que llega hasta el lugar de la construcción aquí vos me estás diciendo que existe aplicar dos franquimá por completo que todas las paredes de la azucar son solamente virtuales por el fin de dos franquimá no hay ninguna pared real que esté pegada acompañando a esta azucar esto es el jidush incluso todas las paredes de la azucar las tres paredes que le dicen que tienen la azucar todas pueden ser hechas a través de dos franquimá esto no estaba escrito en ninguna de las situaciones anteriores de la mishná no se podía haber aprendido en el caso del techo no está escrito que esta carabosa estaba en el centro de la casa ahí solamente dice que si se rompió parte del techo nosotros lo ubicamos en el centro o mejor dicho yo lo ubiqué en el centro basándome en que la halajá sé que realmente no altera el di porque decimos dos franquimá de todos lados pero ahí no está escrito en ningún lugar de la mishná en qué parte del techo fue que se había arrojado acá está escrito en el furaj que la colocó Benzaitá en el gráfico son las fotos 22 y 23 22 y 23 pusieron aquí lo dibujaron en el medio pero no está escrito no está escrito en la mishná que sea así solo que el din es din real el din es correcto que va a hacer que llegue también en esa situación muy bien ahora 23 la 23 y la 23 es la que hablamos que sería que hizo la construcción en el centro también de la de la suca y ahí no sé si se puede llegar a ver bien hizo justo en el centro de la suca esta pequeña construcción muy bien pasa ahora la que para analizar situaciones inversas hasta ahora teníamos que el secaje estaba demasiado alto y nosotros teníamos que lograr diminuirlo y vimos todas estas opciones dice ahora la que para qué pasa si la suca no llega a la altura mínima tenemos el secaje a menos de 10 del piso yo necesito ahora levantar el secaje nos dice sobre esto la de Mala lo que quiere hacer ahora es excavar en el piso del azúcar que es de tierra para que quede ahora una distancia de 10 de Fajim como corresponde no tiene aparentemente como levantar ese secaje y aposarlo en algún otro lugar y lo único que tiene que ver es la pala del nene bueno vamos a sacar un poquito más de tierra a ver si llegamos a que haya 10 de Fajim de altura el excavó para llegar a 10 de Fajim de altura ahora como estaba con la pala del nene era complicado ya cuando logró excavar un poquitito bueno ya está acá ya más o menos tengo un shiur de suca de 7x7 está bien debajo de este lugar va a ser que será o no dice así si la distancia que hay entre el hueco y la pared de costado es 3 de Fajim esta suca va a estar que será si es menos de 3 de Fajim esta suca va a estar que será el gráfico para quien no entendió la situación sería como está aquí en el gráfico número 24 él quiere construir el azúcar excavó este pocito cuadrado de medio pero no está pegado a las paredes está un poquitito distanciado de las paredes del azúcar y la distancia que hay entre el pozo y las paredes es 3 de Fajim la suca está pesurado si es menos de 3 de Fajim la suca está que será porque va a ser que será menos de 3 ahí nosotros aplicamos el famoso de la bur la bur así nos dice que se lo traduce como senif senif podemos verlo como una extensión es una extensión ¿qué quiere decir? yo veo a esto es decir al hueco este que yo hice acá lo veo como una extensión de la pared esta pared que terminaba si tenía una pared de 9 de Fajim vamos a decir de altura que no era que llenaba su agua porque tenía el de Fajim yo la veo ahora como extensible y que continúa con la pequeña paredcita del pozo la pequeña pared del pozo de un de Fajim la finalidad que le hice yo veo que se extiende la pared del 9 de Fajim con esa otra y ahora se llama que tengo entonces una pared de 10 de Fajim y si tengo una pared de 10 de Fajim va a hacer que llenar pero si la distancia de la pared original ni esta nueva que acabo de crear en el pozo es de 10 de Fajim entonces yo ya no lo puedo ver como una extensión no se aplica en la agud no lo veo como extensión de la otra pared y sigo teniendo una pared de 9 y una pared de 1 y no hay relación entre ellas entonces no tengo aquí una suca menos de 10 de Fajim si hay 3 de Fajim de distancia ya no se aplica la misma 4 menos si hay menos de 3 de Fajim para que se lo pueda ver porque la pared es de 10 de Fajim ¿cómo, cómo, cómo? yo creo que la pared ahora es de 10 de Fajim ¿no? un segundito si porque OEL ya hay OEL hay con un solo tema de altura ya es suficiente para que el CK se lo pueda llamar CK y que está siendo como decir de techo de un espacio un solo tema de altura ya es suficiente para que se lo llame OEL yo tengo CK que sea un OEL el problema lo tengo que está mal ubicado el psicólogo está mal ubicado no tengo la distancia que corresponde entonces viene la palabra y dice yo no entiendo ¿por qué la situación anterior podíamos tener la pared alejada hasta 4 amos? y acá me decís más de 13 Fajim ya está ya lo puedo ver con la pared ¿qué diferencia? en el caso anterior la pared tenía 4 amos de distancia y la podemos acercar un poquito menos de 4 amos la acercamos hasta acá y ahora vos decís no hay 13 Fajim esto ya es otra pared esto no tiene nada que ver con la azucanía ¿y por qué no? salvamos dejar que tiene que funcionar no señor la diferencia es la siguiente en el caso anterior yo tengo pared hay pared de hecho tengo excedente de pared tengo demasiado alta me sobo la pared pero la pared existe entonces el DIN de los fenakuma es sobre la pared que ya existe yo la puedo ver que se tuerza pero es un DIN que se le aplica a la pared entonces ahí ya había pared aplicamos el DIN que se tuerza o no la pared ¿está bien? entonces hasta el DIN se le puede aplicar más de el DIN no se le aplica ajá le shabuye le dofe acá no es así acá yo tengo que fabricar y crear la pared menos de 10 Fajim de altura no se llama pared no solamente para azucar esto lo vimos también en el Maseje Chabat y Maseje Tairubim no se puede hablar de un Reshuta y ají para que se pueda transportar dentro de este lugar a menos que tenga 10 Fajim de altura solo cuando hay 3 paredes por lo menos para que sea de la altura o de ají necesito que haya 3 paredes de 10 Fajim a la java exige también una cuarta para que se pueda transportar y no venga uno a sacar al otro Reshut pero si no tienen 10 Fajim de altura acá hay un jizador de una falda que no hay paredes menos 10 Fajim no es pared para ninguna arajá ni para kilay tampoco yo tengo un viñedo y quiero sembrar algo al lado del viñedo está prohibido alejarme de él mínimamente arubá del viñedo entonces yo tengo construido una pared puedo si pegado a esa pared sembrar una pared esa interrumpe entre el viñedo y el lugar para eso necesito que tenga 10 Fajim si no tiene 10 Fajim no se llama pared pues acá la situación que nosotros nos encontramos con esta azucar que tiene menos de 10 Fajim de altura me encuentro que lo conveniente es que no hay paredes yo tengo que fabricar la pared fabricar la pared va con otra salajón no no fenakumá es a la pared existente la puedo torcer y eso se puede hasta el gas cuando no hay pared no existe aplicar esa regla yo primero tengo que construir una pared y fabricar para fabricar la pared necesito que sea toda continuada para que sea continuada tiene que ser solamente dentro del sur de la luz ahí puedo ver que todo esto es una continuación de una pequeña pared incluso que tenga una pequeña torcedura hasta media doblada hasta menos de 13 Fajim lo veo como una extensión de la misma si no no puedo verlo como una misma pared y por eso no habría entonces pared y si no hay pared no existe aplicar en absoluto el concepto de dofenakumá esto es lo que dice aquí que está la pared con menos de 4 amot suficiente acá que es para dar reconsideración de pared puedo verlo como una extensión y construir esta pared y la pues si no tiene entonces no puedo aquí extender ninguna pared que pasa ahora una nueva situación volvemos a las sukkots anteriores 20 amot más de 20 amot de altura y que hizo este hombre el construyó todo un espacio de 10 de altura y la plataforma de arriba de esta estructura que el construyó hay tamaño de sukkah como corresponde fíjense hay una diferencia no es como el caso anterior de la tarifa la itzteba que él había construido antes la mitad de la sukkah y tenía espacio de cheser sukkah es verdad tenía espacio de cheser sukkah pero cuál era la altura de esa tarifa 2 tefajil 3 tefajil 4 tefajil de altura era solamente para evitar que haya que el secaje esté a más de 20 amot de altura la situación la situación que estamos planteando nosotros ahora es algo nuevo después de que acabamos de aprender que el concepto de pared es 10 tefajil de altura dice la hermana ¿qué pasa si yo construí ahora toda esta estructura con 10 tefajil de altura por ejemplo para que se entienda lo que la hermana quiere decir nosotros estudiamos yo estoy en reshuta rambin y la mitad de reshuta rambin tengo una columna de 10 tefajil de altura y que arriba tiene 4x4 tefajil esa columna se llama reshuta yahil muy bien reshuta yahil porque ¿dónde están las paredes? listo estas cuatro paredes están aquí de cada lado de la columna que tiene 10 tefajil de altura entonces es una pared y ahora quien viene de este lado se va a encontrar con esa pequeña pared quien viene de acá se encuentra con una pared hay cuatro paredes que normalmente son paredes para que están en la casa no no para dentro de la columna la columna está toda maciza pero para los que están afuera es una pared la alhajenseña gud asik mehichatá y gud podemos decir tomamos y elevamos las las paredes estas paredes que están aquí en esta imagen de altura como ya son paredes virtualmente nosotros las elevamos hacia arriba y si siguen hacia arriba el cuadradito que yo tengo acá donde yo puedo apoyar se llama que está rodeado por cuatro paredes porque virtualmente las paredes continúan hacia arriba si ese concepto existe en Shabbat te habrá que decirme ¿y por qué no utilizas ese mismo sistema en la sukkah? hago un cuadrado enorme no de cuánto te pasa un cuadro por aquí mínimamente siete por siete para que sea sukkah con la altura de diez de margen de altura van da y que para Shabbat resulta 100% y quien agarra algo desde la casa y lo apose ahí está allá de la Torah porque se llama que la posada es un ají muy bien entonces decime que esta sukkah sea que será yo me quedo sentado a comer ahí adentro se llama que estoy comiendo el sukkah ¿por qué? muy sencillo el espacio en el que yo me encuentro es un sukkah de tamaños gigantescos la construyó Ogmelehan Basha tiene veinti una mot de altura y de largo tiene cien amot por cincuenta amot gigantesco yo en el centro coloco ahora esta tarima de cuatro amot por cuatro amot y este pajín de altura las paredes del azúcar no sirven para nada si estoy en el centro las tengo alejadas eran cien amot de largo entonces acá tengo unos cuarenta y cuarenta y ocho amot de largo para acá cuarenta y ocho amot de largo para otro lado no hay dos fenómenas por ningún lado perfecto ¿para qué quedó la pared del azúcar? la misma construcción esta tiene sus propias paredes si ven el gudasi imagínate naturalmente cómo estas paredes continúan hacia arriba y llegan hasta el secaj y desde donde yo estoy sentado estoy a menos de veinte amot en el secaj yo estoy sentado arriba de la construcción donde yo me encuentro desde mi piso no hay veinte amot de altura y tengo cuatro paredes virtuales esta subcárea que será o no es que será esta situación que estaría planteando aquí la guemará el gráfico quizás no está tan claro el que hicieron ellos aquí pero esta sería la idea el construyó supuestamente hicieron acá diez tefajín de altura también alejado de las paredes pero que bueno que virtualmente esto continúe hacia arriba y se llame suca dice la guemará abahir pensó y decir tengamos las paredes hacia arriba y que sea que ayer le dijo no señor para suca nosotros necesitamos que las paredes sean visibles se noten que estos tienen función de pared y acá estas cuatro paredes no fueron utilizadas nunca como paredes en sí mismas por lo menos a lo que ellas estarían encerrando ¿dónde vos ves que estas paredes encierran este espacio? para suca no me alcanza con cosas virtuales le digo necesito tangibles visibles y acá no hay por más que va a ser este lugar es interesante para Shabbat va a ser el yutahí va a ser el hayá se llama que tiene paredes para suca no va a ser que ayer como suca se llama que no tiene paredes agrega una situación interesante tanurra banal la atar va a ser un desimpe que deja el gabal el hombre en el techo ¿está bien? de la casa de la terraza plantó ¿está bien? o cementó en las cuatro esquinas de la terraza cuatro palos hizo arriba toda una estructura y apoyó el seca de los cuatro lados completamente abierto no tenemos ahora ni el jod ma'aqe no está sin también bebedeja también estaría dejado de poner ma'aqe o no porque era completamente provisorio para que sea como vivienda o no es para analizar el tema del ma'aqe en esa situación ¿sí? lo que a nosotros nos interesa ahora es si esto sería un azucar que llena o no sería un azucar que llena el biyako ma'jshir ma'jajamim boslip la verdadera dice que ma'jroket jajamim el biyako deja ahora ¿eh? no hay paredes no hay paredes cuatro palos en las cuatro esquinas para sostener la estructura de ese caje esto es todo lo que hizo acá el biyako dice es kashet y jajamim dicen que es pasul ma'arabunna y jajamim ma'jroket alcefat agak la discusión está cuando toda esta estructura estos cuatro palos no sé acá llega a ma'jsh ¿sí? hasta el borde de la casa es decir está ma'jsh puesto en las esquinas exactas ¿está bien? de esta terraza y si yo sigo vamos a decir las paredes de la casa que está por abajo este palo continúa ¿sí? la misma línea ¿está bien? de la pared exacto ¿sí? como se ve aquí en el gráfico número 26 ¿sí? ¿bien? acá se puede ver claro el dibujo que estos palantes continúan perfectamente ¿está bien? la misma línea de las paredes y arriba todo está secado pero no hay ninguna pared en la suca en sí misma ahí es donde se encuentra la discusión el día con ese que es cachilja que es azul porque ¿qué es lo que está pasando acá? del día el día nosotros vemos que se extienden hacia arriba las paredes responsables nada la pared acá no podemos decir que continúe la jamín aparentemente sería lo que Rabá exijo antes que nosotros exigimos que sean paredes visibles y yo estoy parado adentro de esta suca estoy sentado dentro de esta suca y yo no veo paredes yo no veo absolutamente nada yo veo todo abierto entonces a Jalim dijeron que no sirve ¿qué es lo que el día sí está diciendo acá? Rabá aparentemente tendría que habernos dicho lo que vos decís a Báyé si hace falta que las paredes sean visibles o no de acuerdo que se ve acá sería Mahro que a Jalim el día ¿está bien? el motivo es porque nosotros decimos que hay igualmente una diferencia así marca el ritmo hay acá una diferencia ¿cuál es la diferencia? las paredes de esta vivienda sí funcionaban como paredes para el espacio interno de ellas quien está en la vivienda de abajo tiene estas paredes la gente que las utiliza y sirven como paredes son paredes reales y que se las utilizan como paredes para lo que está dentro de ellas entonces acá dice el diálogo estas ya son paredes que tienen otra connotación tienen otra consideración y otro peso porque ya son utilizadas en la práctica como paredes por eso dice que las podemos extender hacia arriba en cambio la situación que habló a Báyé no había absolutamente nada que ellas estaban encerrando por eso ahí leculeado me dijo nada no sería cayer pero si esta estructura vos la construiste en la mitad del techo esto leculeado no tengo como continuar las paredes de costado que están bien alejadas esto así estudió Ramuzna incluso que se encuentren en la mitad del techo vamos a tener la discusión de Jacob va a decir cayer y Jacob va a decir pasú y Báyá le preguntaron dos cosas primero voy a decir que la discusión de Jacob y de Jacob es cuando esta estructura fue construida en la mitad de la terraza pero de haber construido esto como dijimos en las cuatro esquinas exactas que mantienen la misma línea que las paredes ahí no hay discusión porque ahí leculean más caché ahí sí todos van a decir que podemos continuar las paredes como dijimos ya que esas paredes realmente se utilizan como paredes en los pisos de abajo entonces ahí todos van a estar de acuerdo que es caché ellos discuten tanto si se encuentran en las cuatro esquinas como si se encuentran en la mitad del techo que el jajalismo hagan pasul las dos no nos moleste entiendo yo quiero las paredes visible y nos va a hablar no me sirve nada a los jajalismos no tenemos problemas de entenderlo que nos costaría entender es como el diacop puede hacer caché si yo tengo esta estructura en la mitad del techo y donde están las paredes la semana dice no sé realmente no sé si en esa situación cuando estarían las cuatro esquinas ahí van a discutir o el jajalismo va a hacer caché pero el porqué del viacop además todavía no entra a analizarlo pregunta la gemara a metibe hay una verdadera que aparentemente contradice esto una persona bien clavó cuatro palos en la tierra en tierra firme arriba de ningún techo en tierra firme clava cuatro palos en el parque de su casa pone una estructura un marco arriba una pérgola y coloca ese cach arriba de toda esta pérgola en la tierra y el viacop dice suca que yerá la jamie dice pesula y ahora acá el viacop nos sorprende más que antes por lo menos en la situación anterior había al menos paredes por debajo bien ya las paredes del edificio estaban alejadas de esta estructura que construimos en la mitad del techo quizás de alguna manera él decía que esas paredes se pueden relacionar algún tipo de dofen acumá algo por el estivo pero ahora porque yo estoy clavando cuatro postes en la mitad del parque de mi casa está completamente falto de paredes ¿cómo el viacop puede decir que sea cayer? la hemada lo trae para hacer una pregunta en otro sentido en este caso yo veo barú que esto sería similar a construir esta estructura en la mitad del techo bien que no hay ninguna pared que se encuentre alrededor de él ni que se la pueda extender hacia arriba e igualmente dice el viacop que es cayer esto 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 voltea por completo la propuesta primera de Rabuná Rabuná dijo la discusión que había entre el jajamismo el viacop y el suca que llegaron ¿no? dijo esto es únicamente si los cuatro parantes se encontraban más más en la esquina de la construcción de la esquina de la terraza que ahí discutimos si vemos cómo continúa hacia arriba o no pues si estaban en el centro le pule alma pasó así dijo Rabuná esta barra y está claramente que no es así porque aquí está en la mitad del parque no existen paredes e igualmente el viacop dijo que es cayer y evidentemente que arriba del techo va a ser mejor que en esta situación así que la propuesta de Rabuná interpretada mejor de esa manera va a dar que no es correcto y nos quedamos con lo que dijo Rabuná la discusión la discusión es incluso en la mitad del techo así cuando están las cuatro esquinas van a discutir o ahí todos van a decir que ayer no sé pero en la mitad del techo va a dar que el viacop también lo hace cayer sin duda alguna es más puedo incluso agregar quizás un dato más que si él trabajó esa situación es porque solamente si está construida en la mitad del parque está la discusión que sería similar a la mitad del techo pero si la tengo construida sobre el techo con los cuatro parantes en las cuatro esquinas esto le ocurre a más cayer porque si no hubiese traído esa situación es una situación mejor para traerme la opinión de los hajamín más que la la que estás hablando ahora en la mitad del parque Lima TV tiene usted de Rabuná vetarte entonces podemos hacer preguntas para Rabuná doblemente ¿qué quiere decir doblemente? Rabuná dijo que la discusión estaba cuando estaban las cuatro esquinas en el centro de Curiama para sur acá tengo que reallar primero que en el centro el viacopo hace cayer no en el Curiama para sur y dos que en las cuatro esquinas sino que tenía más cayer porque si no ¿por qué no me dijo si la situación esa me dijo solamente la situación cuando hizo esto en la mitad del parque yo te voy a decir que eso discute tanto en la mitad del techo como si estaba en las cuatro esquinas del techo construido todo esto ah ¿por qué entonces no trajo esa situación que hubiese sido quizás mejor más clara dice no lo que trajo puntualmente esta situación que sería como en la mitad del techo en la mitad del parque lo que marcó esta situación puntual para que veas la fuerza de lo que dice el viacopo que incluso que se encuentra en la mitad del techo que aparentemente no existe en parades en absoluto como dijimos él igualmente dice que ayer este jesus tan grande que es el viacopo que sin paredes aparentemente la eficacia que será esto fue lo que vamos a decir determinó qué situación me iba a contar el Tandar el Tandar se concentró en la situación por el enorme jesus que hay en las palabras del viacopo que a fin sin paredes él hacía casher pero imagíname también se hubiese estado en las cuatro esquinas también ahí hubiese estado la discusión de los jahabim del viacopo que él hace casher y los jahabim me discuten entonces no es kushia en ese sentido contra rabunna lo que todavía nos falta es realmente entender al viacopo tanurra banan y con esto sí vamos a terminar tanurra banan naatz el hombre dice entonces está esta clavó como dijimos estos cuatro postes bien en la tierra besiqueja gabán pues la cultura y se ca casher y se vea como vea con visse roein el siguiente dato en aquella época todo era obviamente un poquito más precario y más natural cuando hablamos acá por ver cuatro postes no tenemos que imaginar lo que se fue a la maderera y compró ¿está bien? cuatro postes cuadraditos todos cortaditos de manera de pino y nada por el estilo eran sencillamente cuatro troncos cortaban el árbol lo taraban y agarraban el tronco así como estaba y lo cortaban y hasta el día no se va al campo pero es que ellos hacen de esta manera no se molestan para que ponérselos a cortar solamente lo necesito para que me sostenga ¿está bien? la estructura que estoy colocando ahí arriba viene el día como les dice mirá lo que tenemos que ver nosotros es lo siguiente vos imaginate primero fíjense que dice dos expresiones imagínate como se hace una haquicá la haquicá sería sacar como que tallar y sacar como vimos antes que haquicá en el piso sacó parte de la tierra aquí saca el excedente que hay a este tronco porque hay excedente ¿cuál es el excedente? no hay excedente todo uso todo el tronco dicen yo necesito ver acá paredes las paredes tienen que ser y hemos decidido de alguna manera lisa para yo poder medir el largo que tiene la pared necesito lisa circular así yo no puedo medir ¿qué voy a necesitar? voy a tomar el diámetro el diámetro sería básicamente el que voy a decir cuál sería el largo que viene de esta pared y lo mismo el ancho ¿sí? pero ¿cuál es el problema? el problema es el siguiente que si yo voy a tomar el diámetro yo necesito aquí tomar a cada uno de estos postes como dos paredes necesito hacer paredes para un lado y paredes para la otra el poste este redondo está en la esquina lo tengo colocado aquí en la esquina necesito que se haga paredes para este lado y paredes para este otro lado yo voy a tener que aquí vaciar como bien dice el relleno que hay y que me quede si después veía jalecu y después dividirlo que me quede en una L como se llama el marzer como un marzer que quedaría como una especie de canaleta y la poníamos en el costado y me quede shiur de pared en este lado y en este lado ¿cuánto es el shiur de pared mínimo que yo creía con un tefaj tefaj para un lado y tefaj para el otro lado no me alcanza teniendo un diámetro de 10 si si yo digo que el tefaj son 10 centímetros perdón mira no me va a alcanzar porque no logro hacer que tenga un tefaj para cada lado de pared tendría que ser un poco más grande esto es lo que dice acá el biaco ¿sí? colche y yo va hacia arriba y lo puedo dividir que me quede como dos paredes me quedaría un tefaj para cada lado como pared lisa ni donil ni shundiyomer eso va a ser considerado como diyomer diyomer es dos paredes eso lo vimos en el masaje de Terubín con los pozos de agua que había en la calle que hacía cuatro esquineros bien y si no no va a ser considerado como estos esquineros si hay arbi acomo man diom de sukat tefaj ¿de acuerdo? esquineros para la sukat tienen que tener mínimamente un tefaj para cada lado si hay un tefaj para cada lado entonces yo considero que hay una pequeña pared de cada uno de los cuatro lados de la sukat y puedo ver como que eventualmente se extienden y se llegan a unir de un lado hacia el otro y va a ser un azucar que llegará y este es el motivo por el cual me dijo que el azucar que estaba a la mitad del techo o cuando puse estos cuatro postes en el parque sea un azucar que llegará porque él ve que hay dos paredes en cada una de las esquinas si da el tamaño que está diciéndonos aquí jajamil al se use time que hay que cantar muchísimas jajamil discute y dice no señor paredes para el azucar necesito dos paredes bien kajalajá con shiú como corresponde la tercer pared te la pruebo si tiene un tefa para hacerle todas las paredes con un solo tefa esto de acuerdo jajamil no es posible por eso jajamil discutía que estaba en la mitad del techo en la mitad del parque no iba a ser un azucar que llegaba bueno bueno